Balón a primer poste, remate, gol de las Pumas! ¡Gol de las Pumas! Por ese autogol, por ese autogol, por ahí estaba Picolín, por ahí estaba Palencia, pero es Novareti que finalmente impulsa el balón al fondo de la red, así que no pasó mucho tiempo y Pumas ya empató el partido, Lalo Trelle. Ahí está el remate, observe usted, toca con la cabeza Palencia y Novareti descompuesto no puede evitar que le rebote, ahí está el toque de Palencia y en el intento de despejar, pero ya era imposible, es casi un rebote auténticamente, vea qué curioso, si la bola...